Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 37 de las noticias semanales. Antes de empezar, como siempre chicos, recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos para que podáis empezar con 10.000 créditos dentro del juego. Y bien chicos, aparte de esto, el Inside Star Citizen de hoy se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a hablar de la Perseus y en la segunda del nuevo Rayotractor. Esta nave se considera una nave militar, que de lo que va es de destruir a otras naves grandes. Cualquier flota de combate gira alrededor de las naves capitales. Por una parte tendríamos a la Javelin, la cual está preparada para destruir a otras naves capitales. Tendríamos también a la Idris, la cual es una nave de transporte de cazas que puede hacer bastante daño con su cañón de raíl principal, pero realmente esta nave está para proporcionar un juego de apoyo. Por otra parte tenemos la Polaris, la cual es un torpedero de larga distancia, y la Hammerhead, la cual se podría considerar una gran pantalla anti-cazas. Pues bien, precisamente lo que faltaba era este punto intermedio, que una nave que fuese capaz de ofrecer defensa contra otras naves de estos tamaños últimos mencionados. Y aunque ya hacía bastante tiempo que no diseñaban nada de RSI, en este caso todo gira alrededor de las dos grandes torretas. En cuanto al diseño, no tenía mucho sentido colocar el puente de mando alante, como la Polaris. Así que decidieron fijarse en la Bengal y colocar el puente de mando arriba. Esto les genera un punto ciego con la torreta superior, por lo que quisieron asegurarse de que la torreta inferior no tuviera. Además de esto, se aseguran de que haya una pequeña torreta en la zona superior que sirve como apoyo en caso de necesidad. Parte del diseño incluía que tenía que verse agresiva, pero también única. Por otra parte, reconocible. Digamos que se sepa que es de RSI, ¿no? Y por último, saber que si ves una de estas, pues estás en un serio problema. Siempre y cuando entres en combate con ella, claro. En cuanto al diseño original, pensaron que con cuatro personas debería de ser suficientes para manejar esta nave. Dos artilleros, un piloto, un copiloto y ya está. Sin embargo, cuatro personas para una nave tan grande no quedaba especialmente bien. Actualmente se le han añadido dos personas para llegar a seis y estos dos últimos, bueno, pues podrían ser, por ejemplo, ingenieros, ¿no? O algo flexible. Esta nave está dividida en tres plantas. La planta inferior sería la zona de carga y el acceso a la torreta. También, si sigue subiendo, llegaremos a la zona principal, donde ya podríamos alcanzar la torreta delantera, que es la principal también, la habitación de torpedos y también la zona de habitabilidad, conectadas entre ellos por ese puente, ¿no? Que está por encima de la zona de carga, que por cierto alberga un rover o puede albergar un rover. Después tendríamos un ascensor que nos llevaría a la parte superior y desde ahí tenemos acceso al puente de mando, a la zona de ingeniería con algunas de las piezas que, bueno, que podríamos encontrar ahí y por último algunas de las cápsulas de escape. En definitiva, era la nave que faltaba para dejar las flotas de combate ya perfectamente redondeadas y equilibradas y, bueno, veremos a ver qué es lo que nos espera en el futuro. Pasamos ahora a hablar del rayo tractor, pues el cual han querido incluirlo porque, bueno, evidentemente no vas a querer transportar constantemente todo con las manos. La mejor manera de empezar con esto, como todos sabíamos, era por algo pequeño, así que se decidieron por empezar por la multiherramienta. En principio seríamos capaces de coger objetos relativamente pequeños, como cajas, las cuales podríamos acercarlas o alejarlas, rotarlas y colocarlas donde deseemos. Aunque hay que tener en cuenta que cuanto más pesado es el objeto, más sufrirá la multiherramienta, en caso de que hubiese gravedad, claro está. Actualmente está configurada para que pueda levantar aproximadamente 250 kilos. Una de las cosas con las que siguen trabajando actualmente es el tema de la aceleración y el lag del objeto que está sujeto con la multiherramienta. Si cogiéramos algo con muy poco peso, pues se vería prácticamente nada, no se notaría, pesa muy poco y el rayo sería muy rígido. Sin embargo, si cogemos algo muy pesado, en ese caso el rayo podría debilitarse y es algo que están trabajando ahora mismo. Una función secundaria de la cual a mí personalmente me llama mucho la atención es de utilizar esta herramienta como si fuese un gancho. Básicamente serías capaz de empujarte en condiciones de gravedad cero como podría hacerlo Spiderman, por decirlo de algún modo. Por último, nos comentan que tienen muchas ganas de ver qué es capaz de hacer la comunidad, ya que incluso ellos mismos haciendo pruebas han llegado al punto de romper el juego de manera que no todos los objetos al 100% van a poder ser movidos con esta herramienta. Así que tienen muchas ganas de ver qué es capaz de hacer la comunidad. Muy bien chicos, y con esto damos por terminado este Inside Star Citizen. Esperamos que os haya gustado. Y si ha sido así, pues podéis considerar dejarnos un comentario, un like e incluso suscribiros. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los miembros y Patreon del canal. Nos dais la vida. De verdad, sois unos cracks. Muchas gracias. Cracks. Bueno, se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo chicos. Chao. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad Tenemos muchas cosas preparadas para Navidad, muchas sorpresas, y vais a flipar con el parche 3.12. Así que bueno, estad preparados. Mentira, no le hagáis caso. Esas cosas no son verdad. Ninguno de nosotros estamos amenazados, ni nada de eso. Estamos seguros, somos felices aquí. Ayúdame.